Los días pasan, noches vienen, llora el viento y mi angustia crece, crece con el tiempo Tanto tiempo que te espero y tú no vienes, disimulo mi penal y yo te espero Con el aire que respiro te presiento, nada puede consolarme si no vienes La alegría, el dolor o la tristeza, tú la traes con tu ser y yo te espero Ven a mí, amor, 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 no tardes más, ¿a dónde estás? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Dime, yo seré feliz al conocer cuál es tu nombre, cuál es tu paz, mi nombre es el amor Mis angustias se transforman si presiento que tú vienes hacia mí con alegría Y te invento cual pintor que nunca olvida, la presencia de su amor y yo te espero Este sueño me persigue y me atormenta, y te busco por doquier y no te encuentro Y mis brazos se abrazan a la niebla, sólo encuentran humedad y yo te espero Yo seré feliz al conocer cuál es tu nombre, cuál es tu paz, mi nombre es el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!